¿Qué es esto? De veras, una promiscuidad política nunca vista, pero todo es esto, los billullos. Aquí está, mire. No está el de la Copa, ¿no? Este es el de Claudio. La vida pública es pública, no es ninguna campaña en contra. Es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Pero mire, este es Claudio, este es el que estaba de Copa Ormet, y ya por respeto no me meto con los líderes de los partidos. Está la foto, es histórica. Cuántos años, décadas, hablando de que estaban enfrentados, engañando cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses.